Hola, hola, bienvenido a este video de 360 grados eso significa que puedes interactuarlo puedes usar el mouse de computadora o el teléfono móvil y moverlo a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha o a la derecha tu punto de vista es tu escolta disfrutarlo disfrutarlo a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha la derecha a la derecha a la derecha la derecha y a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!